de Android Studio le damos Create New Project ¿vale todos? Create New Project lo señalo entonces se abren distintas interfaces ya prediseñadas ¿Usted lo quería hacer para teléfono y tableta? Sí, el SENA está dispuesto en esta formación para SENA y tableta teléfono y tableta que si lo quisiera hacer para un reloj miren todos los relojes que pueden hacer las aplicaciones si quisieran para un televisor con sistema operativo de Android bueno un automóvil bueno internet las cosas bueno, pero no ahorita solo vamos a aprender con phone and table phone and table nada más y en phone and table van a escogerme el NT Activity este señor y debe quedar morado ven que si yo vuelvo aquí no está morado deben garantizar que lo cojan si no, la embarraron ya deben garantizar que lo cojan NT Activity cuando cojamos NT Activity le damos Next listo y le nombramos la aplicación ¿cómo? se me olvidó el nombre el nombre de la aplicación va a ser Application Supermark se creaba un paquete este es el mismo paquete sino que en este caso el paquete viene integrado viene limpiado viene dispuesto con un dominio con un dominio ¿sí? entonces en cuando estamos en Java sea Eclipse o Netflix le damos un paquete ese paquete aquí en Android Studio viene limpiado a un dominio ¿vale? a un dominio ahí está abriéndome Android Eclipse para mostrarles el paquete entonces si están en una empresa las empresas normalmente tienen su dominio punto com punto MX punto net punto co punto aeg Argentina punto per creo que es de Perú ¿sí? entonces ese es su dominio ¿vale? en Android Studio este es el paquete si acá vemos está salvar la localización ¿cierto? o sea ¿dónde va a estar nuestro proyecto? miren queda en dónde en Users nombre de su usuario ustedes para mi caso es Miguel Android Studio Projects y ahí queda queda mi proyecto veamos a ver si es así o no abramos el explorador de Windows y me voy a esa ruta este equipo C usuario su usuario que el mío es Miguel y ahí dice una carpeta ¿qué es cuál? Android Studio Projects si se acuerdan hace ocho días yo dije con ustedes voy a desinstalar mi Android y hacer una instalación en limpia para que ustedes aprendieran o sea que yo antes tenía un Android Studio Projects los proyectos viejos que tengo los viejos ¿sí? entonces si observo bien acá hay una nueva que hice Android Studio Projects la de ahorita ¿sí? si entro a Android Studio Projects acá va a quedar ¿el qué? nuestra carpetica de proyecto que se llama ahora ya saben dónde quedó guardada miren acá nos dice dónde queda guardada en usuario pay usuario su usuario Android Studio Projects y ahí queda guardada hay queda guardada ¿con qué lenguaje voy a trabajar? ¿con Java Kutlin? con Kutlin vamos a trabajar con Kutlin ¿vale? ¿y qué sistema operativo? ustedes acabaron de instalar uno que era el Marshallo si yo acá le doy otro sistema operativo me toca esperar hasta que se me instale porque yo no los tengo instalados en este caso en esta formación estoy igual que la formación no tengo más instalado porque este sistema este ID está en cero no instale más listo el Marshallo nada más y le damos finish ¿bien? ¿bien? entonces yo ya le puedo dar finish ¿o no? ¿cómo vamos a suster las instalaciones? a ver proyecto crear nuevo proyecto entity activity next entonces ¿cómo era? application application guión piso supermark 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 si está bien escrito supermark acti ficha número ficha número ficha número la ficha es 501 502 501 502 ¿queda bien? ¿me quedó bien o tengo algo mal ahí? está bien ¿cierto? como todos estamos igual estandarizados vamos igual todos ¿cierto? bien que lo único que ustedes en internet distinto es que no lo tienen con dominio yo si lo tengo ahí con mi dominio ¿vale? lenguaje programación cuddling y le doy finish ahora si ya le doy finish y ya lo está creando ¿vale? entonces ahí lo está creando en background si el miedo demora pero pues no demora eso le puedo dar ahí como unos 5 demore un minuto por mucho en mi computador no demorará mucho en la instalación de esta vaina ¿bien? lo está instalando y así yo ya puedo acá observar esta vaina ¿sí? lo voy a dejar en background miren la pantalla ¿bien? entonces de una vez para que no me vayan a decir nada aquí arriba está el menú ¿viste? todos van a leer tus computadores file edit view navigate code analysis refacto build run tools pst windows help ¿sí? y el nombre de la aplicación les debería aparecer application supermap acci20 501 502 mainactivity .kt la extensión kt significa lenguaje programación cuddling application supermap acci20 502 ¿vale? esto está arriba eso es el menú si ven a mano izquierda les aparece un símbolo de android que está en naranja por android canary solo una persona tiene el símbolo de android en verde siguiente esa es la primera pantalla este es el primer menú en la segunda fila aparece acá abrir un proyecto que ya hayan hecho abrir un proyecto que ya hayan hecho acá guardar o control ese guardan todo entonces yo les voy a decir constantemente control ese guarden todo esto es recargar todo borrar una acción y adelantar una acción martillito es un make project este que les aparece con el símbolo verde de android es la aplicación que quieren que se ejecute que se corra este es el emulador si ustedes lo corren córranlo no en información en otro lado pueden hacerlo ahí van a correr el emulador y les aseguro que su computador se les va a patarastear pero háganlo es importante que lo hagan que vean que pasa hasta cuando el computador se reviente hasta cuando el computador quede todo motoreado quede todo como como les digo que el computador empiece a quedar como lentico super lento super super lento acá le pueden decir que emulador quieren que corran yo acá tengo un emulador que es un celular galaxy está emulando un celular galaxy y está emulando un televisor android de 1800 píxeles con un sistema operativo api 21 ese es otro que coloque dos emuladores un galaxy y un android tv bien acá está el verde para correr tu proyecto o en tu celular físicamente se acuerdan la presentación de la sesión pasada o en tu celular o en el emulador alguna de las dos bien de aquí la siguiente que deben estar pendientes es esta el cubito el cubito quien no ve el cubo quien no ve el cubo el cubo ahí en el cubo cuando le ve al cubo entramos a esto que acabamos de ver toda esta mañana configuración de android tv entendieron cuando me voy al cubito cuando me voy al cubito el cubito me da la configuración del android tv junto a mis plugins que ya debo tener instalados yo tengo unos cuantos plugins cooling uml un plugin de python un plugin de puerto serial para arduino stack un plugin de bueno el único que quiero que instalen es el de cooling aquí en plugins pero debería estar también entendiéndose que cuando se va no a plugins sino donde se me olvidó apparens menú sistema por ahí teníamos a el android sdk cuando están en android sdk debe estar instalado en la marca donde estaba eso en el cubito en el cubito no quiero más que nos aprendamos cubito cubito por hoy play pero play no lo vamos a utilizar casi play porque correría o en el emulador o en el celular y se muere el computador siguiente esto es guardar o control s control s simplemente y este es abrir un proyecto que quieran arriba está file edit view navigate code analizar factor build run tool pss windows help esta interfaz viene con muchos muchos elementos esto es bueno manejarla con unas tres pantallas para que coloquen cada menú en una parte listo esta parte acá dice project muy importante así como en eclipse aparecía uno que era package explorer package project o en netbeams desaparecía package project está la carpeta de los proyectos quien no la ve quien no la ve todos la ven todos la ven si señor yo la veo si señor así como en eclipse tenemos un sitio como el explorador de windows como en el explorador de windows vamos a saber qué proyectos tenemos instalados qué carpetas tenemos así como en este explorador él también tiene su explorador y es el que dice project lo vemos sino que project se maneja con distintos tipos de vistas una vista la que más se va a usar cuando expando esta fechita es con las vistas luego voy a expandir esta fecha la que más se usa es la de antes la que más se usa es la de antes pero no es la única digamos que quisiéramos verlo como aparece en nuestro computador así como aparece en esta carpetica del explorador de windows si yo quisiera verlo como aparece en la carpeta del explorador de windows tendría que colocar tipo de vista project files o project este project surf ¿ven que cambia? cambia la interfaz de vista de los proyectos o project files alguna de estas dos entonces tenemos tipo vista paquetes tipo vista projects tipo vista test cuando van a testear un producto ustedes van a ver una materia que es test entonces podrían entrar por acá por test tipo vista project non-stool files ¿sí? tipo vista problemas ¿qué problemas están presentándose? open files tipo vista scratch o la más usada o la más usada ¿cuál era? la más usada es la que dice android vista de proyectos tipo android que es la que más se va a usar en el tipo de vista está ¿quién es? está el proyecto la app miren la app la app que están manejando está la app y la app tiene un nombre ¿cuál es el proyecto que estamos manejando? acá dice supermark 2051 502 applications supermark 552 ese es nuestro proyecto si lo expanden van a aparecer tres carpetitas inicialmente pequeñas manifest java y red si ustedes expanden cada una de esas vienen muchas muchísimas carpetas mire todo esto viene con una mano de carpetas ya su vez esto trae otra mano de carpetas que uno ni entiende uno ni entiende por ahora lo único que me interesa es que vean que hay tan solo tres carpetitas en el árbol los troncos más importantes son cuáles el manifest el java y red ¿vale? esas son las más importantes manifest java y red si ustedes lo hicieron todo como les he dicho les debería aparecer bien organizado esto si no está así no está bien organizado y no les va a correr su proyecto ni a palo no van a poder hacer el proyecto debe quedar app la carpeta de la aplicación que tiene un nombre de aplicación la aplicación es ¿cuál? application supermark c20 51502 y dentro de app dentro de app debe estar manifest java y red no es más todo proyecto que manejen de android tiene una carpetica super importante un elefante si lo ven eso tiene un elefante y dentro del elefante ¿qué hay? dentro del elefante están las librerías que android invoca las librerías que android invoca de google build gradle gradle grapple pro guard gradle settings gradle y local son las carpeticas que están trayendo de la biblioteca de android google ¿vale? pero la más importante por ahora va a ser esta de la de app cuando expandimos app está manifest java y red ¿vale? manager este de pronto no lo vamos a usar ahorita por ahora tanto resource manager si lo ven resource hey resource manager aparece color layout map stream navigation no lo voy a usar tanto por ahora acá dice otro la estructura estructura la estructura de su proyecto como se está creando favoritos acá abajo más dice build variants pero por ahora solo es project ¿vale? entonces ¿se acuerdan del modelo vista control? si se acuerdan del modelo vista control esa vaina que les estaba en una metodología por ahí de programación un paradigma que es modelo vista control entonces cuando abren miren cuando abren el activity main ¿de dónde se encuentra eso? profe no tengo ni idea de dónde se encuentra el activity main bien si señores está en la carpetica res expande en res y está en layoffs todo esto lo voy a volver a hablar ¿vale? ¿dónde profe? a mí se me olvidó sí señores en la carpetica res expande en res y abren layoffs layoffs expanden layoffs y ahí está su primera vista el activity main su primera vista le doy doble clic le quito la lupa de windows y acá ya me abre ¿bien? entonces esto puede abrir de tres tipos de formas atención la vista puede abrir de tres tipos de forma primera forma pongan atención acá code tipo código en la vista segunda forma tipo design es decir que les va a aparecer la interfaz gráfica mirenla ahí está apareciendo interfaz gráfica tercera forma mixta split código y interfaz gráfica código e interfaz gráfica que por aquí se está viendo un momentico acá ¿listo? la tercera design van a abrir más submenús uno acá me dice paleta que acaba de decir component tree o barboard de componentes component tree mirenlo component tree y paleta paleta component tree aparece tipo design ¿sí? y en tipo design la pueden ver de dos formas negativos o positivos si lo van a abrir tipo negativos o positivos tienen que darle acá donde están las carpeticas azules le dan design o blueprint design esto es positivo si le dan blueprint es negativos design están en tipo negativo positivo tipo blueprint están en negativos o la pueden colocar las dos al tiempo design en blueprint positivos y negativos ¿bien? ¿qué más podemos acá ver? si ven en la paleta vienen árboles de componentes gráficos un text view un botón imagen view rescue view fragment contain scroll view switch y en el árbol de componentes los elementos que está integrando en esta que en este momento tiene un text view por ahora si están tipo design aquí a mano derecha les aparecen los atributos de cada elemento gráfico que están colocando en el árbol de componentes entonces en el component true aparece el hello world hello world tiene unos elementos gráficos unos atributos por ahora lo único que si me interesaría que tengan claro claro es lo siguiente que en la carpetica acá en la ventana de proyectos en esta carpeta la carpetica de proyectos pueden verlo de varios tipos de vistas y quiero que se vea es tipo android en tipo android ya les va a aparecer la carpetica de manifesto java y rest que se vea